Pablo Guiñazú llegó en enero de 2016 a Talleres, con 37 años, la edad en la que la mayoría de los futbolistas decide retirarse de la actividad profesional. Pero vino a tomar el último desafío de una gran carrera que lo hizo jugar en varios países y le hizo conseguir 12 títulos. Tenía que cumplir una cuenta pendiente, jugar en el club del cual es hincha, Talleres. Y en solo tres temporadas le alcanzó para meterse en la historia grande del club y meterse entre los grandes ídolos de Talleres. 37 años tenía, hoy con 40 decidió dejar la práctica profesional del fútbol. Llamó a todos a un anuncio en la cancha de Talleres y lo decía de esta manera. La decisión más difícil de mi vida porque lo único que sé hacer es jugar al fútbol. Y hoy estoy parado acá al frente de todos, de mis hijos, de mi mamá, de mis hermanos, de mi señora que me va a estar viendo, de mis íntimos amigos y de todos mis compañeros y cuerpo de trabajadores de este hermoso club con una alegría inmensa, inmensa. Jamás dormí tan bien como estas dos noches. Es increíble. No duermo siesta, no duermo a la noche. Y algo me dijo, es hasta acá peladito. Es hasta acá. Es el momento de empezar a ser padre, de empezar a ser esposo, de empezar a ser hijo, hermano, amigo. Porque me han sostenido durante 22 años y es hora de empezar a devolver un poquito a esa gente que realmente me ha bancado. Tengo el alma llena de amigos, de familia, de fútbol y no hubiese encontrado. Y esto lo digo de corazón y no es nada para quedar bien. No hubiese encontrado, ni me hubiese imaginado en toda mi linda carrera, porque la disfruté mucho, decir basta en un club tan hermoso donde hay tanta gente buena y linda. Qué lleno que tengo el corazón, muchachos. Así que, gracias enorme para todos. Gracias por estar acá. Que Dios los bendiga. Y ahora necesito un abrazo de Matías y Lucas. Bueno, lo más destacable del Cholo es que llegó con todo su potencial hasta el último partido. Tiene un físico envidiable. Muchos le preguntaban cuál era la receta para mantenerse vigente a los 40 años. Él en un momento dijo Fernet. Fue una broma, por supuesto, porque tiene una conducta intachable dentro y fuera de la cancha que le permitió llegar competitivo al máximo nivel a los 40 años. Y él dijo ahora que no va a jugar ni siquiera un partido más. Eso es lo que sorprende, porque anoche, en las últimas horas de la noche, cuando se comunicó que iba a haber un anuncio, todo el mundo dijo, listo, se va el Cholo. Claro, quedan cinco partidos. Porque muchos especulaban que se iba a retirar la temporada pasada, pero con la clasificación a la Libertadores, él quería jugar la Copa Internacional. Por eso, cuando pierde con Palestino y queda eliminado de la fase de grupos, dijeron, ya está, se va a ir. Pero se iba a ir. Quedó ahí nomás una fichita, por las dudas entraba, me parece, a la sudamericana. Claro, también. Por eso, después del partido de anoche de Atlético Nacional, ahí comenzó a tomar un poquito más de fuerza. Pero todo el mundo decía, bueno, van a quedar los cinco partidos de la Superliga. Vamos a poder verlos, aunque sea el próximo domingo, cuando Talleres reciba a Colón en el Kempes. No, no juega más al fútbol. Y después, en un momento de una conferencia larga, le preguntaron, bueno, Cholo, ¿te vas a poner los pantalones largos? ¿Vas a ser dirigente de Talleres? Dijo, no, no, maestro, a mí me gusta la zunga y tomar sol. Se vuelve a Brasil, donde viven sus dos hijos, los que estaban ahí, donde viven su esposa, y se va a dedicar a ser papá, a ser esposo y a disfrutar de la fase. Vos sabés que, otra frase que a mí me parece que marca todo el sacrificio que hizo Pablo El Cholo Guiñazú, es cuando dijo que le dolían los huesitos después de cada partido. Evidentemente, el esfuerzo físico que hacía, más allá del mental, porque hay que levantarse todos los días e ir a entrenar, el esfuerzo físico fue muy importante. Y no hubo un partido en que la tribuna, la hinchada, no le reconociera su desgaste, su esfuerzo y su entrega física. Vamos a repasar los números de una carrera de película. 22 años de carrera, porque debutó a los 18 años, jugó en 8 clubes. Mirá, comenzó jugando en Newell's, en Rosario, en el Perugia de Italia, Independiente de Avellaneda, en Rusia, en el Saturn, Libertad de Paraguay, el Inter de Brasil, donde es ídolo, también el Vasco de Agama y en la selección argentina, disputando 16 partidos con Peckerman y con Marcelo Bielsa. Pero nos vamos a centrar en la carrera y en los números del Cholo Guiñazú en Talleres, el equipo del cual es hincha y donde siempre dijo que se quería, no retirar, quería jugar al menos. Él es cordobés, nació en General Cabrera. En General Cabrera, al sudeste de la provincia. Después se fue a jugar a Rosario, pero... Como la mayoría de los futbolistas del este de la provincia, que sienten y saben que está más cerca a Rosario que en Córdoba capital. Por eso siempre los futbolistas de esa zona van a Newell's, a Central, y nunca llegan a Córdoba. Mirá, vino a Talleres. Cuando el 22 de enero del 2016, ahí firmó contrato para jugar en la B Nacional, porque había ascendido Talleres unos días antes del Argentino A. A los pocos días, en un amistoso en la boutique, se fractura la mandíbula. En un amistoso contra Racing de Córdoba. Y a los 37 años, cuando la mayoría ya deja de jugar al fútbol, estuvo dos meses recuperándose, perdió 6 kilos y recién pudo debutar dos meses después en la B Nacional. En total, en Talleres, jugó 91 partidos. 70 en Superliga, en las últimas dos temporadas. Solo 12 en la B Nacional, porque estuvo buena parte de un torneo que fue corto para Talleres, sin jugar por la lesión en la mandíbula. Y después, en Copa Argentina, 5 partidos, porque a Talleres nunca le fue bien en Copa Argentina. Nunca tuvo suerte. Y cuatro partidos en Copa Libertadores. Las dos partidos contra San Pablo y los dos choques contra Palestino. Aclaración. Cuatro partidos en Copa Libertadores con Talleres, porque fue campeón de la Copa Libertadores con el Inter de Porto Alegre en el 2010. Claro, exactamente. Y ahora vamos a repasar algunos de los principales logros del Cholo Guiñazú en Talleres. Primero, Ascenso a Primera División, con Talleres, un Talleres invicto, que terminó ascendiendo una fecha antes. Control Boys, que ya vamos a repasar. Fue elegido en la última temporada, y con 39 años, el mejor volante de la Superliga. Un dato que lo marca el cuerpo entero por la entrega y la vigencia. Y después, se convirtió, en noviembre del año pasado, en el jugador con mayor edad en poder vestir la camiseta de Talleres. Lo superó a Luis Galván. Ah, mira vos. Agustín, porque para ser, ahí lo que decías vos, mejor volante, no solamente tiene que ser individualmente como juega, sino también cómo organiza el juego y cómo hace jugar a sus compañeros. ¿Qué indicaciones que le da y cuánta es la referencia que implica ese jugador para el equipo? Exactamente, porque él recupera y entrega. Nunca hace la individual. Y una cosa que deberíamos haber dicho al comienzo, es uno de los pocos jugadores, te puedo decir, mira, en el mundo entero, que es igual reconocido, tanto por los hinchas de su club, como por los hinchas del clásico rival. Porque es innumerable la cantidad de fotos que hay de hinchas de Belgrano, que se sacan con el Cholo Guiñazú. Porque lo reconocen. Y va más allá, más arriba del color de camiseta que uno puede llegar a tener. El último dato, también es muy curioso. ¿Usted tiene un solo gol? ¿Por qué? A comienzos de este año hizo un gol en una pretemporada contra San Martín de Tucumán. Un golazo. Pero no era un amistazo de pretemporada. En Salta fue. El único gol que tiene de manera oficial valió un ascenso, valió un regreso a la primera división después de 12 años. Fue el 5 de junio del año 2016. ¿Querés repasarlo? Sí, lo vemos. La gloria que viaja de Floresta a Córdoba. La gloria que viaja para la primera división. Con Guiñazú, emblema y figura del equipo de Kudelka. Dos para Talleres, uno para el Boys. Guiñazú, emblema, figura, héroe para la T que vuelva a primera. Era así, era así, era así. Era el gol que tenía que hacer. Ese gol lo marcó y desde ahí Guiñazú quedó arriba. Por supuesto, quedó una historia grande. Con ese gol, o antes de ese gol, a Talleres no le alcanzaba para ascender. Tenía que jugar una fecha más. Con ese gol, a los 49 del segundo tiempo, ya volvió a primera. Y un dato para los hinchas de Talleres, que lo van a extrañar al Cholo, por supuesto, y mucho. Próximo domingo, 5 de la tarde, recibe a Colón. Y ahí, Bosbodo va a tener que elegir a un nuevo volante central, pero fundamentalmente a un nuevo capitán de Talleres.